¿Cómo hemos podido salir a competir debido a las restricciones que tuvimos con respecto a la pandemia? Al principio comenzamos entrenando a fin de febrero, luego tuvimos que cortar, paramos un rato, un tiempo. Si bien no dejamos de ir a atender a nuestros caballos porque es imprescindible, entonces cortamos con el entrenamiento, luego volvimos. Por allá por mitad de año, no, un poquito más adelante, septiembre más o menos, nos llegó la propuesta de hacer torneos virtuales. El mismo torneo que habíamos hecho el año pasado, el Horse Jumping Tour, lo hicimos en forma virtual. Este año se llamó Horse Jumping Virtual Tour. Aceptamos inmediatamente porque nos pareció importante, ya que entrenábamos poder probarnos y medirnos. Así que estuvimos haciendo cuatro fechas, fueron lo que tenía de particular este torneo. Fue que cada club lo realizaba en su lugar, en su propia pista, y los recorridos eran filmados y medidos los tiempos con cronómetros, y luego se elevaban al grupo para evaluar y sacar posiciones. Por una cuestión de medidas de pista, porque todas las pistas debían tener la misma medida, porque los recorridos debían ser los mismos. Y le cuento a la gente que las vallas tienen distancias exactas entre una y otra, entonces, bueno, eso genera un lugar necesario para armar el recorrido que nosotros no disponíamos. Y tampoco lo tenían los chicos de Las Rosas, que también son entrenados por la profe Eugenia. Entonces, de común acuerdo decidimos hacerlo en el centro hípico acá de Carlos Pelerini, en la rural, que de paso agradecemos que nos hayan prestado el predio para poder realizar nuestros recorridos. Así que, bueno, eso fue un poquito lo que hicimos durante el año, y finalizamos un poco más tarde de lo que habitualmente lo hacíamos. Estuvimos terminando casi sobre las fiestas, más o menos. La verdad que fue lindo, porque uno estaba en su pueblo, entonces fue mucho más cómodo. El tema del traslado, uno se sentía más cómodo en la pista, ya la conocíamos. Y bueno, yo particularmente subí de altura, cosa que no tenía pensado, así que fue algo muy lindo, la verdad. Y bueno, aprovechar que estábamos acá y probar. No, la verdad que me sentí bien. Fueron unos lindos recorridos, hay fechas que no las pude hacer, porque bueno, estaba estudiando. Pero sí, fueron lindos resultados y terminé contenta. Malena lo mismo preguntarte a vos, ¿cómo te sentiste? ¿Te gustó? Sí, porque si no, como que entrenábamos para nada, porque era como que siempre estábamos ahí en el mismo lugar. ¿Podrían haber estado mejor? ¿Te gustó el resultado? No, me gustó mucho. ¿Qué es lo que te dice la profe cuando terminás el recorrido? Depende, porque a veces me dice lo que me faltó, y a veces no, a veces me felicita, la mayoría de las veces sí. ¿De cuántos años hace que lo estás haciendo? Desde los 5. ¿Y tenés? 11. Ah, son varios ya. Bien, ¿y qué esperás para este año? No sé, que sea un poco mejor, que se pueda ir a otros lados. Bueno, la verdad es que todavía no nos planteamos ningún objetivo puntual. Lo que sí sabemos es que ya prontito empezamos a mover, empezamos por nuestra cuenta hasta que Euge decida venir a entrenar. Se habló, pero no hay nada fijo, de una fecha ahora en febrero en Leones, porque es la fiesta nacional del trigo, y lo hacen en conmemoración a esa fiesta ahí en Leones, pero no hay nada confirmado, se habló solamente. Eso es lo más próximo que tenemos. Después, objetivo poder ir a entrenar todo el año, que va a depender mucho de cómo se desarrolle el tema de la pandemia. Y bueno, como bien decía Jeanne, todas hemos subido de altura. Bueno, Malena este año fue la primera vez que salió a competir con su caballo, que es nuevo, así que a ella le vino muy bien esta situación de estar en un lugar conocido, porque, bueno, siempre las primeras veces son complicadas. Desde mi punto de vista, afianzar la altura a la que he subido, que bueno, que ahora va a llevar un tiempito, y disfrutarla, empezar a disfrutarla, porque los primeros recorridos en alturas nuevas son casi como una tortura, diríamos, porque uno tiene miedo de, qué sé yo, no poder, no llegar, no saber, y ahora empezar a disfrutar. Y bueno, y veremos qué es lo que pasa. Si se puede salir a competir, si estarán habilitados los torneos, hacer la mayor cantidad que podamos, y de lo contrario, que no se pueda, bueno, lo mejor seguir utilizando esta posibilidad de hacerlo en forma virtual, como para poder medir y aplicar todo lo que uno trabaja en las clases. Bueno, mis metas, calculo que son las mismas que dijo Vanina, de poder disfrutar este año, esperemos todo el año completo poder entrenar y poder salir también, porque es parte de lo que uno hace, como en todos los deportes. Mi meta es ir a hacer el regional en Rosario, que año pasado no pude y anterior tampoco, así que bueno, esa es mi meta. Simplemente agradecer, agradecer a las familias primero, porque nos apoyan siempre en esta locura, por lo menos en mi caso, que casi es como una locura. Agradecer a Euge, que siempre está súper predispuesta en todo, yo particularmente este año tuve un año bastante complicado, con el tema de que, bueno, me han robado todo el equipo, así que agradecerle a ella, que enseguida me trajo todo para que yo pueda seguir entrenando, porque de lo contrario no podía. A ver, a ustedes, que siempre están ahí con nosotros, y queremos contarles que este año se incorporó con nosotros una nena de San Jorge, que se llama Rocío Díaz, y está viniendo a entrenar, bueno, por lo menos en lo que fue la última parte del año, preparando su caballo, trae su propio caballo para entrenar, así que, bueno, también contentos por ellos, y agradecerles que nos hayan elegido para venir a trabajar con nosotros. Así que, bueno, gracias a todos, y bueno, esperemos que tengamos un buen año.